¿Qué ha pasado de que empezaste? Porque la señora me está amenazando por eso. Por eso me está amenazando y yo tengo que grabar esa señora. ¿Qué me está amenazando? Ah, me está amenazando, ¿se fijaste? Yo la estoy filmando, mira vos. Vení, vení, vení. Vení, firmame. Vení. Policía, policía. Policía, miren, miren la piedra que tiene, miren la piedra que tiene. Miren, ya me tiró la piedra, ya me la tiró. Ya me tiró la piedra, yo puedo recibirle a mi marido nada más. ¿Por qué tengo que sufrir tantas agresiones de esta gente? Miren, miren cómo se ríe, miren, miren, es la única prueba que yo tengo. Vamos para allá, por favor. Gracias por ver el video.